Bienvenidos una vez más al canal de coleccionista Daycast, en esta oportunidad vamos a armar el fascículo 60 de estas piezas que permite armar un Volkswagen en escala 1.8, vamos sacando el contenido y wow, nos encontramos con el techo de la carrocería, esta pieza metálica, curva, preciosa, con un color fabuloso, sin detalles. Vamos a ver que nos dice el fascículo con las instrucciones para este armado. En lo particular, bueno, viene la carrocería, que es el techo, viene una contrachapa, que es la que permitirá asegurar la puerta una vez que ésta se cierre, esa es la contrachapa, y un set de tornillos tipo B, M, B larga M, que vamos a utilizar. Bueno, aquí el manual nos indica que sacar unos fierros que antiguamente venían con la carrocería, pero yo lo saqué con anterioridad. Bueno, vamos a sacar estas piezas, vienen muy bien protegidas, anti golpes, anti todo, una pieza muy grande en todo caso. Aquí están los tornillos DM y aquí está la famosa contrachapa que vamos a utilizar en esta oportunidad. Bueno, estas piezas ahora no voy a ocupar por el momento, coloco mi pañito para limpiar anteojos, para no vallar la pintura, presento la carrocería, que había venido en número 59, y aquí voy a colocar la famosa contrachapa. Va puesta en este orificio, y aquí procedo a colocar un tornillo BM, que viene provisto por el fabricante en este fascículo. Lo atornillo con mucha seguridad, con mi mega atornillador tornado con punta imantada, y es todo lo que había que armar en este fascículo. Bueno, voy a presentar ahora lo que es el techo, aquí en la carrocería, para darme una idea de cómo se ven las líneas generales del modelo. La verdad, estimados, y que se ve espectacular. Una maravilla de auto en escala. Ya tengo ganas de verlo terminado, y obviamente armado. Algún día lo presentaré con el Fiat 600 en 1.8 que alguna vez armé. Nos vemos amigos, nos estamos viendo en un próximo episodio, aquí como siempre en el canal de Coleccionista DieCast.